Hola profesores, gracias por todo lo que me enseñaron, estoy aprendiendo mucho más de lo que antes aprendí. Gracias, muchas gracias y un gran abrazo a todos. Chao. Un gran saludo a mis queridos y queridas profesoras y profesores de este gran Liceo Bicentenario y Matilde Wisinabas en su día y por supuesto en el mío. Desearles que tengan un excelente día y agradecerles todo su compromiso, dedicación y por supuesto energía positiva para todos. Un abrazo y que tengan muy buen día. Hola profesores, quería desearles un feliz día y que la pasen muy bien y agradecerles mucho porque en esta cuarentena ustedes han sido los que nos han apoyado y nos han resistido con nosotros y nos han entregado todo lo que necesitamos. Y ustedes porque nos entregan los conocimientos que a futuro nosotros vamos a poder tener para escoger una carrera que nosotros queramos para la vida en sí. Así que quería desearles un feliz día y que la pasen genial. Hola, hoy quiero saludar a los profesores y profesoras en su día. Quiero destacar ese proceso de adaptación que han vivido, el compromiso que han desarrollado con los estudiantes en momentos tan complejos como los que estamos viviendo hoy en esta pandemia. Y antes de ello también, cuando los profesores nos hemos enfrentado al desafío, hemos sabido cumplirlos y salir adelante. También destacar el compromiso que siempre tienen con los niños, con toda la comunidad educativa y bueno, a mantenernos en este trabajo tan lindo en el cual se requiere mucha, 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 mucha vocación. Muchas felicidades, que lo pasen súper lindo a seguir en esta labor que requiere de mucha, de mucha paciencia y de mucho corazón. Felicidades. Hola, soy Tomás Zuleta. Yo soy de Kinder B. Yo les quiero dar un gran besito a todos los profesores. Hoy les voy a mandar un gran saludo a los profesores de Guatín y Guixinaba. Bueno, quiero desearles un feliz día a todos los profesores y profesoras de este país, por su noble labor, por su dedicación. Sabemos que hoy en día no es fácil ser profesor. Por lo mismo, doble aplauso, doble abrazo. Y bueno, a todos aquellos que están constantemente con los niños, que los orientan, que de alguna forma marcamos vida, esto es un día especial. Así que, celebrémonos con todas las ganas y con todo lo que se merece. Hola, yo les quiero mandar un saludo a todos los profesores del colegio en su día, porque ellos hacen una labor muy especial para nosotros, los estudiantes y las estudiantes, con nuestra educación. Hola, quería decirles un feliz día del profesor a todos, por todo su esfuerzo que se han dedicado a nosotros a enseñarnos. Muchas gracias a todos. Les envío un gran saludo a todas y todos mis compañeros y compañeras de trabajo. Decirles que son un ejemplo de profesionales. Aquí hay una vocación enorme que se ha demostrado especialmente en estos dos años que nos ha tocado cambiar de manera de trabajar. Estamos preparando un pequeño homenaje, una pequeña celebración para cada uno y cada una de ustedes. Desearles lo mejor, que tengamos todos un feliz día. Un gran abrazo. Mucho querido. Feliz día a todos. Hola profesores, les deseo un día muy bueno a todos ustedes, ya que en estos tiempos nos han ayudado mucho su paciencia y todo su esfuerzo para que nosotros aprendamos. Queridos profesores, mi más grande saludo para ustedes y su labor, que es desarrollar en nuestros niños lo mejor de ellos. Les deseo un feliz día y admiración por todo lo que han tenido, los desafíos que han tenido que enfrentar durante estos dos años. Feliz día. Hola profesores, les quiero agradecer por enseñarnos, por ayudarnos. Gracias, los quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!